No sé, es como la fantasía de cualquiera, vivir en un país donde todo está incluido. Estamos de vacaciones, ¿ok? Así que si queremos sobrevivir, yo no te pelo, tú no me pelas. Ya está. ¿Y Andresito? ¿Papá? No soy gay. Mi hija, yo no quisiera decir eso. Si tú querés un huracán para acá, no vas a ir por acá. ¿Cómo no vas a ir por acá? Ya pregunté, ¿qué ha tenido que pasar? Tengo que consentarme un par de días. Exacto. Pero yo no voy a arruinar las únicas vacaciones decentes que he tenido en 10 años. ¿Qué es para hacer? ¿Y de qué sirve saberlo ahora, cuando nunca te has interesado por saber lo que realmente nos pasa? Sí, no estoy interesada. Quiero volver al hotel. Yo no creo que yo sea lo que tú necesites para ser feliz. Yo sé que tú andas riendo de algo. Y mira que de eso yo conmigo. Yo no sé, yo no sé qué quiero. Yo sé que se me está cayendo la vida. Ya que tenemos que estar juntas porque no hay de otra, por favor, yo no me meto en tu maravillosa vida. Y tú dejas mi vida en paz. Tienes que olvidar. Mañana te vas a sentir mamá, créeme. Yo soy profesional. A eso sirven los huracanes. A recordarnos que uno es muy frágil. Hoy me acosté con una mujer mayor. ¿Papá? No, me la dieron a la recepción cuando vieron a mi familia. No, me la dieron a la recepción cuando vieron a mi familia.